¡Aquí! ¡Aquí está la carroza de industrias locales provinciales con ricos y sabor latino para todos ustedes! ¡Sí! ¡Seguro que sí! ¡Estamos en el carnaval santiagero Rufo Mayor! ¡Sí! ¡El carnaval santiagero a las puertas de la mesa del Conclá! ¡Seguro que sí pueblo de Santiago! ¡Nosotros seguimos siendo Santiago por este ricos y sabor que tenemos! ¡Aquí está la carroza de industrias locales con su ricos y sabor latino! ¡Seguro Santiago de Cuba! ¡Esta carroza es con la mecánica de Rui Pérez Guerrera! ¡Al director artístico, Julián Garzón! ¡Director General, Omar Castillo! ¡Seguro que sí disfruten de este ricos y sabor latino! ¡Está proponiendo esta noche la carroza provincial de industrias locales! ¡Seguro que sí! ¡Alentando la avenida más popular de Santiago de Cuba! ¡Pueblo santiagero! ¡Estamos en el carnaval! 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 ¡Atrón! ¡Estamos en el carnaval! ¡Estamos en el carnaval! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!